Líderes sociales y habitantes de los barrios Cumbres del Norte y Seis de Reyes en Cúcuta le están haciendo un llamado a la administración municipal para que envíe una brigada de salud, buscando así evitar brotes de coronavirus que al parecer se han presentado en este sector. Para los residentes de este sector en la comuna 6 de Cúcuta, la preocupación aumenta cada día a causa de la pandemia. Según ellos, aunque se reportan los posibles casos de COVID-19 a las autoridades sanitarias, las medidas solo se han quedado en el aislamiento y no llegan a realizar las pruebas. Le estamos pidiendo al señor alcalde y al señor gobernador que mire hacia estos barrios que no solamente es cuarentena y aislamiento, necesitamos urgentemente una brigada de salud para nuestro sector Cumbres del Norte hasta la puerta parte alta lo más pronto posible. Hoy el clamor de la comunidad es para que se les envíe un equipo idóneo que no solo realice las pruebas a los posibles contagiados, sino también hagan una campaña de prevención en busca de evitar nuevos contagios. Una brigada de salud para este sector, que como ustedes ven, la mayoría hay demasiados niños y necesitamos urgentemente, debido a todo lo del COVID, necesitamos una brigada de salud para nuestro barrio State de Reyes. La comuna 6 actualmente en Cúcuta registra la mayoría de casos de la capital norte santandereana con 721 contagios. La comuna 6 actualmente en Cúcuta registra la mayoría de casos de la capital norte santandereana con 721 contagios. De la conuna 3 actualmente en Cúcuta registra la mayoría de casos de la capital norte разрápido zona 1935 gerçekten un propio baptullikit para nuestro barrio State de Reyes.